El 2020 sin dudas es un año que pasará a la historia, no solo por la pandemia del COVID-19, sino también por otros hechos que marcaron al mundo. Desde la Segunda Guerra Mundial, ningún fenómeno singular dominó las noticias en el mundo como la pandemia del COVID-19 en el 2020. Otros sucesos de enorme repercusión internacional fueron las elecciones presidenciales y la ola de protestas contra la injusticia racial, ambos en Estados Unidos. Ciertos acontecimientos de principios de años parecen sucesos lejanos en el tiempo, como el juicio político del presidente Donald Trump o el anuncio del príncipe Enrique y Meghan Markle de que dejaban de ocupar lugares destacados en la familia real británica. Para los fanáticos del deporte en el mundo, 2020 comenzó y finalizó con la muerte de dos superestrellas, Kobe Bryant de 41 años y el futbolista Diego Armando Maradona de 60. La capital del Líbano fue remecida en agosto por una de las mayores explosiones no nucleares de las que se tenga conocimiento. Un incendio detonó casi 3.000 toneladas de nitrato de amonio en un depósito portuario. Hubo tal cantidad de huracanes que se presentó las listas de nombres y los meteorólogos debieron recurrir al alfabeto griego. En Estados Unidos, el estado de Louisiana fue el más afectado con tres huracanes y dos tormentas tropicales. Miles de incendios forestales en el oeste de Estados Unidos causaron decenas de muertes, destruyeron miles de viviendas y crearon escenas apocalípticas de cielos anaranjados y aire envenenado. Estos fueron algunos de los hechos más impactantes de este 2020. Si te gustó este video compártelo y deja tus comentarios. ¿Quieres encontrar empleo y no sabes dónde? ¿Quieres anunciar tus servicios o estás buscando una casa o habitación en alquiler? Pues te tengo la solución. Los Clasificados de Mundo Hispánico. Donde podrás conseguir tanto en nuestra edición impresa como en nuestra página web todo lo que necesitas para comprar, vender, rentar o trabajar. Anunciarse es súper fácil y tú mismo lo puedes hacer. Solo ingresa a mundoclasificados.com. Crea tu cuenta de usuario. Ahora crea tu anuncio. Coloca el título, selecciona la categoría, sube la imagen que desees, la descripción de lo que quieras anunciar, el tiempo que quieras ver tu anuncio y listo. Así de sencillo. Además podrás ver cómo se vería tu anuncio de inmediato. Si deseas que tu aviso también salga en nuestra edición impresa, llama al 404-881-0441. Compra, venta, renta y trabaja con los Clasificados de Mundo Hispánico.